Me muerto, me dio el diablo Una muerto, ya a mi me chupo la bruja ya No me cago alguien, chiquete, ahora me cago Calle, estoy enviado Me chupo la bruja Help, help Matelo, matelo Yo tengo la pistola, ahora No, no, no Radical, deja los huecos, mano Yo me voy de aquí ¿Qué haces siguiéndome? Dejame, que estoy en mi guaguita ¿Qué le pasa a mi ninja? ¿Le duele el cuello? ¿Qué le pasa a mi ninja? No para de ir Mi ninja mató a ti Mi ninja mató a Monga Como eso está andando en la puta madre Uy, aquí hay gente en la otra casa Viene para acá Viene para acá y viene encabronado ¡Laser, bicho, bicho, bicho! Me dio un laser en la amistad bien guancho Mi ninja está muerto, cabrón Y leame, y leame, y leame, y leame Y leame, y leame, y leame Y leame, que el moto Madre dios, cabrón Métete, métete, métete ¿Lo tumbaste? No Toma puñetan a la gran puta de 100 Ahí viene, ahí viene La madre dios Está bajando, está bajando Es que donde he cargado esta mi ninja, ya se cabrón Toma, hijo de puta, 71 Toma, cabrón Toma, cabrón Toma, grampi, curate Espérate, espérate Tiene mini, tiene mini Ay, voy ahora ¡F**k, un mata huevo! 31, Ergal, está ahí, está guancho Bien, let's go Mátala pa'l carajo Tiene me aquí Levanta el pico Levanta el pico Levanta el pico Deja de estar Un ninja, donde carajo tu estás Puñeta Que no ves que nos están dando en la madre ¿Aquí está la mi wey? Ahí está hecho Ah, yo no sé si dice eso Ah, estaba peleando Oh wow Me gileo, me gileo, me gileo Me gileo Me dijiste que el tipo tenía mini, Chris El que tu mataste el Phil Ok ¿Y la hacías también? ¿La cogieron? Si, ya, ya mini, ya la cogieron Voy a buscar los mini de este pendejo Creo que es que tu mataste una escalera enganchado a mi mini ¿No estos mini? ¿Eh? Ah, pues los cogimos Ah, el mini, mini es mi verga, bro ¿Estás curándome? Oh, s**t Me gileo, me gileo, me gileo, me gileo Me gileo, me gileo Me gileo, me gileo Ah, dos con granada allá abajo Me gileo, me gileo, me gileo Bien, cabrón Edgar, cuidado Cuidado que voy a tirar la granada para exterminar a estos cabrones Esto se tiene que acabar aquí y ahora ¿Viene gente mini? No Están levantando, mira arriba Mira allá, ve Oye, hay gente allá, todo bien Se los mata todo, tengo un puto parado Dos, eh, ya Ya no, mía A ver, escálenme si soy azul, que más No hay sniper, ¿verdad? No hay sniper, ¿verdad? ¿Levantaron a la puerca? Sí, cabrón, por aquí Se están comiendo la mierda bien duro Va allá donde va Uy Alguien que levante la prosti, por favor No, no, cabrón Solo por aquí tiro al aire, güey Ay, este huele bicho Ok Ay, odio, odio no correr, cuñeta ¿Mata a este mini? No, se fue, no sé por qué fallece, pero no sé por qué Ya no nos quedamos con todo el canto, ¿verdad? Yo llevo siete Yo llevo siete Siete y como diez caídas Tú y ya no te mandamos Me escribo Tiene unos деньги Sonidos Sonidos Están las manos Estoy en 32 Las manos Están cerca Están cerca Están cerca Los Están cerrados Están y Se pica madera y madera, y que es esto, digo que están en una masina, y no creo que haya vuelta a ella. Estamos bien separados. Aquí está el camino, aquí está el camino, no tengo tiempo. Yo soy comida de ti fuera, preocúpate por mí. Si yo salí de acá en instante peleando, yo no sé cómo yo salí vivo de ahí, había como 50 gente peleando. Entonces te llevaste aquí. Llevé a dos y no sé, roba un par de kills por ahí. ¡Deja! ¡Ahhh! ¡Qué lindo, cabrón! ¡Pegó algo con la gana! ¡No hay chocos con el que se haga el interés! ¡Ya! Los minis tirados como si nada. ¡Es duro! ¡Se vio todo fucking pop y no dos minis! Si este no me da un mini. ¿Dónde está nadie de Twitch? No he visto nadie tampoco. Hay que también. Hay uno por la montaña ahí, cuidado, no puede estar guiriendo el cabrón de ahorita. Estoy loco que pongan ya los launch bajo las putas cosas estas para poder ir más rápido, loco. No me mereces. El que está a mí, que no te lleves a armar tu bro. Te le trapo la montaña o algo. El tipo que mi ninja estaba persiguiendo venía por aquí porque mira la rampa y todo. Es que es el hijo que tenía o no? Me queda uno. Mi ninja mira para atrás de ti un momento, a ver si no viene nadie, que vi como que alguien. Para allá. Mira gente ahí. Te lo dije. Para, 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 para. Estaba bien, tuviste ese asunto azul que estaba ahí, cabrón. Hay gente, ¿verdad? Si, si, en el puente. El escudo da un tiro. ¡Pero si es un squad! ¡Ah! Ese, ese cabrón da un tiro que lo juro. Wancho, el de arriba, el de arriba está Wancho también mi ninja. Ok, ok, voy por el de abajo. ¡Ah! Viste, me pegaron pero no me dio daño. ¿Viste eso? Sí. No me cago. Sí. Lo he cagado. Ay, no! No, 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 no. Un poco me jode el pendejo. Este. No tengo, ah, este tipo está bien Wancho, mano. Este tipo está bien Wancho, bueno. Este tipo está bien Wancho, bueno. Y algo como quiso en la cara arriba, tenia la, 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 la vaina en juega eso. Atrepo un pokémon. Me estresa el juego. No tiene mini, hijo de puta. Rocha a gran pie porque el otro se me quiere escapar. No lo veo. Está a tu izquierda. Muerto. No tiene nada bueno, estos cabrones. Muerto. No hay mini. Ah, toma, ahí te dejo. Ya le pete la madre. No tenía nada porque no se curó. ¿Tú tienes un G? Sí. Azul, sí. En tu corazón. Por qué onda todo. Ahí ya está. Mi cara estaba. ¿Dónde? A ti está allá. ¿Dónde está grande? Se me ha defendido. ¿Qué quieres de mí, güey? Allá está, güey. Allá, güey. Allá, güey. Que ya tengo, güey. Estoy viviendo, escondido. ¿Quién tiene balas de ella? Que le sobren. Yo tengo 640, pero las voy a usar todas ahora con la escuadra que encuentre, eh. Dame, dame una. Así me dijo los otros, dije el cabrón, dame una y le di una. Voy ahora, voy ahora. El Aron Fire este lleva matando gente hace rato, cabrón. No, no. No, no. No, no. No, no. Una lama. Ahí. Voy a ver si me da mini en la puta esta. Tengo dos. Ustedes tienen la pistola de banda, ¿verdad? Sí, ahí mini, ahí mini, ahí mini, ahí mini, ahí mini. ¡Vida, por favor! ¡Vida, por favor! Ya lo cabrón, tengo gente acá arriba. ¿Ten serio? Oh sí, en el trono. ¡Vida, por favor! ¡No te han visto! No te han visto, no te han visto. ¡Mi ninja! ¡Bruppy, entra, entra cabrón! ¡Vad el blanco, dos! Toma, mi ninja. Oye, ya tú tienes. El de blanco me está apuntando con el sniper. ¡Cuidado, irías! Arriba a ti, ris, ris! lo tombe ya, lo tombe ya, lo tombe hay otro, tienes otro por atras este pendejo que hace puchando para allá arriba el pendejo este de mierda lo jodí, lo jodí lo jodí jodí, jodí, jodí dentro el otro está dentro le dita, está craqueado let's go alguien necesita vida? yo necesito mi ni nada más tengo, tengo tengo cuatro aquí, cogelo tienes balas de M16 el gal? ok yo no estoy llevando un mini, estoy llevando la pistola para curar a la verga yo iba peleando con un nadie va a coger la bazooka tengo 11 entonces yo tengo tres mech aquí no, no, no me voy a coger tengo bien grande la voy a coger con eso que vamos a ganar, olvídate voy a coger mushrooms aquí alguien me de par de mini no tengo nada para curarme ya tengo te puedo dar puedo dar dos por lo menos yo creo que me lleno, yo creo que me lleno let's go tengo 400 balas creo que me lleno creo que me lleno no no pero está bien, son buenos no no, no, no si, están aquí toma este, mi ninja ¿con vehicle? si, están aquí, están aquí si, están ahí dentro vamos a ir hacia la 1 vamos a ir hacia la 1 vamos a ir hacia la 1 si, 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 pero vamos a ir hacia la 1 vamos a ir hacia la 1 1, 2, 3, 3 cuidado, el otro frente tengo a este tipo presionado para que me siga subiendo lo tengo presionado, lo tengo presionado a ir presionado, presionado one shot zombe bien, bien, bien se subieron por la izquierda de Gran B ciento, ciento veinte a este que está aquí ah, me dieron de lado a pasar la construcción la estás tratando, está aquí tumbado oh, shit oh, shit, oh, shit, oh, shit con calma, con calma, hijo de puta vamos salgo ahora, salgo ahora hay otro equipo te jodí a esta puta let's go el de aquí está en blanco, el de blanco el de este blanco cuidado, cuidado, cuidado la banana está craqueada también la banana está craqueada también no los veo oh, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi ya vi, ya vi, ya vi ya vi, ya vi, ya vi le tiré y no le di que puñeta también crack que pendejo el que me está tirando de lado aquí hay tres, aquí hay tres yo no tengo escudo yo no tengo escudo, bro, peor de acá lo jodí, lo jodí la cual, la cual buena, buena, buena bien, 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 bien lo tapé, lo tapé, lo tapé, estaba puchándole no tiene el mini 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 hay otro hay otro 58 let's go yo tengo, yo tengo, yo tengo mini, 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 mini oye, bueno cuidado, está al otro lado está al otro lado está al otro lado toma, 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 toma toma, toma, toma están al frente, cuidado yo creo que está mordido el cabrón porque no se ha ido todo el squad que este no está viendo donde estamos quien tiene rockee, quien tiene rockee que no te somos ya, buena, buena, hijo de puta buena, 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 buena se está rochando uno se está rochando se está rochando disparale, disparale, disparale no deje croche que estoy herido blanco, ya tumbé uno bien, 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 bien vamos ahora, vamos ahora elimina este mini ya let's fucking go no no era un bolso, cabrón gg, cuánto me lleve 14, let's go este juego estuvo rico woo gg let's go follow me on twitch, guys grumpy jajaja jajaja